Según datos del Consejo de Seguridad Vial, Pérez Celedón está entre los 10 cantones con mayor índice de accidentabilidad del país y el dato podría ser mayor de no ser por el cuidado de los conductores. Actualmente existen tres puntos que representan un riesgo para todos los usuarios de las vías. Hablamos del cruce del Liceo Unesco, el cruce de Boston y el puente del Divino Niño. Sur Noticias visitó los tres sitios y en el caso específico del cruce de Boston nos encontramos a Eliezer Rivera. Él tiene 14 años de trabajar en la zona y afirma que a diario hay accidentes en ese sector. Pues cruzar aquí es una verdadera odisea para los conductores que deben sortear todo tipo de obstáculos y la carga vehicular del sector es fuerte. Aquí hay todos los días casi que hay colisiones y yo tengo 14 años de estar aquí y no ha habido un muerto por milagro de Dios, ¿verdad? Porque sinceramente aquí todos los días hay colisiones. Aquí los compañeros también pueden dar referencia de eso. Pasar por ustedes aquí por ejemplo un peatón también, ¿qué tan complicado es? Viendo que vienen carros de todos lados. Efectivamente, mire aquí los niños de la escuela y en la mañanita eso es un problema porque bueno, ustedes están llegando ahora que no es hora pico, pero como pueden ver ustedes casi que cualquier hora aquí hay mucho movimiento. Aquí los peatones deben esquivar vehículos que vienen de todas direcciones y como se ven imágenes, un vehículo mal estacionado genera un caos en la zona. La problemática que está generando ese cruce con respecto a la cantidad de accidentes que ocurren, en este caso me preocupa la situación de que cerca está la escuela 12 de marzo, son grandes cantidades de estudiantes que pasan por ese cruce, es una ruta donde también circulan los vehículos pesados, si a esto le sumamos pues el congestionamiento que genera la ferretería, el comercio que ha crecido por esa zona, pues me preocupa muchísimo la cantidad de estudiantes que ya yo he notado que viajan solos. En el caso del cruce del Liceo Unesco, su mayor riesgo lo genera que por ahí circulan gran cantidad de vehículos e involucra la ruta interamericana sur. En horas de la mañana para los estudiantes y conductores pasar por aquí es un peligro. A un lado a esto podemos agregar ahí el caos que viven nuestros estudiantes que asisten al Liceo Unesco, en ese cruce también, pues yo lo vivo en las mañanas cuando paso por ahí, donde veo a los estudiantes sorteando los carros, sorteando vehículos en la mañana muchas veces y deberíamos ver de qué manera podemos contribuir como municipalidad a solucionar ese problema. Hay un tema muy complicado en ese cruce que mencionaba, que es el cruce de Boston, donde está multisabores, el café y demás, que a pesar de que cuentan con algunos parqueos para algunos establecimientos, aún así la zona, la zona del puro cruce se encarga de carros, de vehículos. Pero si de riesgos hablamos, el puente del Divino Niño se lleva a uno de los primeros lugares. Incluso al equipo de Sur Noticia le bastaron solo 5 segundos descubrir el riesgo de este puente que prácticamente se convierte en un punto ciego. Aquí no hay una señal que le dé un seda o un alto a los conductores y es solo cuestión de pedirle al Divino Niño que acompañe a quienes transitan por el lugar. Al rato la gente anda de muy mal humor y ojalá que no se encuentre nadie, nunca los dos choferes de mal humor porque esperaríamos una desgracia y por algo que creo que nos compete a nosotros. No hay ningún seda en ningún lado. Creo que con un espejo, un par de espejos o de alguna forma o pidiéndole a la ingeniería de tránsito alguna asesoría, se puede buscar una solución pronta. Subir de nivel ahí, no sé cómo se haría, pero es tamaño de trabajo para hacerlo, pero definitivamente es un puente necesario, pero así como está, genera mucho peligro. Tal vez ahí sí puede existir alguna intervención pronta, articulando con algunas otras instituciones. Ante estos tres problemas del cantón, el alcalde Jeffrey Montoya expresó que en el COSEVI ya le hicieron la solicitud de generar proyectos, pues existe el presupuesto pero aún no hay obras solicitadas. En el caso del UNESCO y el cruce de Boston, hay proyectos de semáforos en borrador que se podrían concretar pronto. Hay algunos borradores de algunas propuestas que tienen que ver con semáforos en esos puntos, tanto para ese cruce ahí de Boston como también para el cruce del Liceo UNESCO. Hay algunos conteos pendientes que ahí sí, como municipalidad, hemos sido los que hemos fallado, han estado pendientes esos conteos y que estamos retomando. Y eso, inclusive, ese tema de los semáforos se suma a toda una gran propuesta que tiene que ver con el reordenamiento que en su momento también veremos ya a nivel de sesión de trabajo con ustedes, señores regidores. Pero sí estamos muy alertas, sea a través de la posibilidad de recursos nuestros o bien de que en forma coordinada con esas instituciones, pues en el caso de COSEVI y en el caso de Ingeniería de Tránsito, pues podamos coordinar ese tipo de recursos. El próximo 26 de mayo, en sesión extraordinaria, los regidores y el alcalde se reunirán con miembros de COSEVI para determinar las necesidades del cantón y sacarle provecho a ese dinero que está esperando por proyectos para Pérez Celedón.